Nos ubicamos en el río San José, en la provincia de Córdoba. Se largaba esta etapa y el primero que van a ver aparecer es Eduardo Copelo y luego Jorge Recalde. Miren cómo venía el río, muy crecido. Ahí hay un vado, que por supuesto no se ve visualmente porque está tapado. El primero que entra es Eduardo Copelo navegado por el periodista Miguel Ángel Gramaglia. Miren la fuerza del río, lo que hace, lo comienza a tirar y lo tira, lo saca del vado. Naturalmente que el auto estaba transitando sobre ese vado. Jorge Recalde junto a Jorge del Bono, ¿qué hace? Trata de pasarlo porque Jorge, como cualquier corredor, lo único que pensaba era en pasar al otro lado y ganar la carrera. Cuando Jorge llega hasta donde está el auto de Copelo, se da cuenta que no tiene más fuerza, que no puede transitarlo más. Y entonces el auto de Eduardo Copelo, como ustedes pueden ver, queda prácticamente agarrado solo con una rueda por encima del vado. Y las otras tres, enganchado a la piedra y ahí se lo está por llevar. Imagínense la situación, el auto está prácticamente tapado, el auto ya está con agua dentro del habitáculo totalmente. Ahora ya lo ven, luego de la edición, Jorge Recalde que se ha bajado. Jorge del Bono es ese que ven con casco oscuro tratando de hacer señas. Y Eduardo Copelo y Miguel Ángel Gramaglia todavía están dentro del R18 porque no pueden salir. Bueno, aquí aparece un servidor, aquí aparece un periodista que claro, en aquel entonces tenía 20 y pico de años y tenía la inconsciencia que se tiene a esa edad. Me fui caminando porque yo estaba en la banquina cubriendo a la vera de la ruta, a la vera del río. Y entonces me voy caminando con muchísima dificultad, creo que no hace falta que se los diga. Mira, miren, de la manera que tengo que tratar de estar evitando que la fuerza del río me lleve con un vado lleno de musgo. Lo primero que hago es ir a ver a Jorge Recalde, a quien, bueno, le pregunto cómo están, cuál es la situación. Yo pensé que la verdad que detrás de mí iban a alargarse todos los que estaban a la vera del río para ayudar. Bueno, y lo único que fui, fui yo. Pero bueno, así son las cosas. Ahora, con esta cámara, con esa toma, vemos a Miguel Ángel Gramaglia, periodista, navegante en ese momento de Eduardo Copelo, tratando de subirse al techo. Y ahí yo estoy volviendo a la ruta, o mejor dicho, a la banquina, a Tierra Firme, porque me habían conseguido un alambre, un alambre entero, un alambre de alambrar campos que estaba ahí. Y entonces tomé la punta, ahí ustedes me ven, claro, haciendo físico, porque en ese entonces podía. Ahí me van a dar la punta del alambre y yo me voy a volver, ahí tengo en mi mano derecha la punta del alambre, para tratar de atarla al parante del R18 de Recalde y de Del Buono, y tratar de armar al menos un cordón que nos uniera a Tierra Firme y permitir que, sobre todo, ellos pudieran volver a Tierra. Sobre todo Eduardo Copelo, que estaba muy preocupado. Copelo tenía 45 años, pero no era tanto la edad, sino que tenía severos problemas cardíacos, lo que tenía era unas ganas inmensas, se preparó como si tuviera 15 años, entrenó con médicos, sin médicos, hizo todo el entrenamiento posible porque él quería estar. Eduardo era un fenómeno de entusiasmo. Claro, el físico no lo ayudaba, pero Eduardo no sabía nadar y estaba muy preocupado. Yo les aseguro que la situación, ustedes la pueden advertir, era realmente preocupante. Ahí yo me fui para el otro lado, para el lugar más cercano, porque del otro lado del río, más cercano, todo indicaba que podía llegar a ser más fácil tirar el auto. Lo que pasa es que del otro lado no había autos, no había gente, había muy poco público mirando. En ese momento, después que pasan unos cuantos minutos, aparece Ernesto Soto, Alejandro Moroni, Gabriel Reyes y demás. Ahí ya está el alambre atado al parante del R18 de Recalde. Recalde es el de buzo azul, como pueden ver. Y ahí los autos ya están detenidos porque, por supuesto, de hecho, virtualmente, la carrera ya está detenida. Nadie puede pasar por ahí. El río sigue corriendo con la misma fortaleza que antes. Ahí alguien más que no reconozco ya también se ha metido para tratar de ayudar. Pero a todo esto, Eduardo Copelo es el que está arriba del capó del R18 del auto de Recalde. El señor que está sentado. Y ahí es cuando lo ayudo a Eduardo a ir caminando agarrados de ese alambre desde el parante del auto de Recalde hasta Tierra Firme. Y ahí es cuando Eduardo Copelo, me emociono el verlo, cuando Eduardo Copelo vuelve a Tierra Firme. Después haría lo propio Miguel Ángel Gramaglia. Y luego comienzan los demás, los que están del otro lado, a tratar de llevar el auto de Recalde hacia el lugar que era más obvio, que era el lugar más cercano. Y yo que trato de seguir volviendo, bueno, con la fuerza que tenía en ese momento. Hoy ni me animaría ni a pensarlo ni a fantasearlo. Pero en definitiva, una situación única, inédita, recordada. Ahí alguien de Renault, si no me equivoco, es Garicoiz, Luis Garicoiz, si no me equivoco, me ayuda ya a salir. Y ahí terminó mi función. Bueno, después pasaron otras cosas, pero eso lo recuerdan solo los que estuvieron ese día ahí. Ahí ya están empujando el auto de Recalde para atrás. La carrera se detuvo en ese momento. Le dieron autorización a los autos para ir a un parque cerrado con una extensión de tiempo. Los repararon, trabajaron, volvieron a correr. Pero ¿saben quién ganó? Gabriel Rayes con un Fiat. Parece mentira. Un hecho inédito que realmente vale la pena que lo recuerden, que lo sepan, que lo conozcan. Y que sepan que hubo un rally en el que se vivieron estas situaciones.